Sabiendo que hay un esquema de partidos que viene, que es nuevo, no tenemos por qué ocultarlo. Es evidente que vamos a una cámara distinta, que van a aparecer nuevos agentes políticos. Pero no por el hecho de que aparezcan. Tenemos que reivindicar lo nuevo como la solución. Porque lo nuevo, si no es bueno, es malo. Lo bueno es que seas capaz de reformar con un sentido constructivo lo que efectivamente necesitan esas reformas. Y este discurso solo lo hace el Partido Socialista. Solo lo tenemos acreditado nosotros. La propuesta de proponerle al país grandes acuerdos, por ejemplo, en un nuevo pacto de rentas. En una nueva reforma laboral que hay que abordar. Porque el sistema del Estatuto de los Trabajadores lleva 50 años. Y si algo ha cambiado en el mundo, y han cambiado muchas cosas, es el mundo sociolaboral. Que tienes que adaptarte a un mundo completamente distinto. A una economía llamada digital. A todo lo que significa el emprendimiento. A todo lo que significa la globalización. Eso requiere un nuevo acuerdo. ¿Y eso cómo se hace? Pactando. Con sindicatos y con empresarios. Rentas, salarios. Porque hay que recuperar poder adquisitivo en los salarios. Porque lo único que ha hecho el Partido Popular en estos años realmente es devaluar salarios. Y establecer una política laboral que ha flexibilizado el mercado para que sea más fácil el despido. Y todo eso ha provocado una devaluación de todo el sistema laboral español. Y esa no es la solución. Hay que renovar ese gran pacto que es fundamento del llamado contrato social. Y eso lo tiene que hacer el Partido Socialista. Liderar esa reforma. Liderar una reforma fiscal. Liderar una reforma de la Constitución en clave federal. Liderar las reformas de la ley electoral para abrir las listas a que la gente pueda participar en las listas y pueda poner tachones a quien no le gusta. Esto lo propone el Partido Socialista. Esas reformas regeneradoras las ha planteado el Partido Socialista en su conferencia política. Y van en nuestro programa. Y es lo que hay que hacer sin demolerlo todo. Porque yo, os digo de verdad, temo, temo lo que más aquellos que quieren llegar diciendo todo lo que se hizo antes es una porquería. Yo lo voy a hacer todo nuevo. Eso es fatal para este país. Porque no seremos capaces de encontrar un nuevo pacto que pueda reconstruir toda la democracia. Es mentira. Aparte de que mucha de lo que hicimos está bien hecho. Y vale. Ese edificio está bien. Es sólido. No hay que tirarlo. No confiéis. No confiéis en los que traen una propuesta de renovación total y de cambio total como si fueran portadores de una buena nueva. Porque no es buena nueva. Es mala nueva. No es buena nueva. Gracias. Gracias. Gracias.